Hola, buenos días. Soy Vanessa Gracia, profesora de oposiciones de Másterde. En la clase de hoy veremos algunas de las instituciones de la Unión Europea. Como recordaréis, en una primera clase vimos varias de las instituciones que se recogen en el Tratado de Maastricht. El Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento. Bien, pues lo que vamos a ver hoy es la composición y funciones de las siguientes instituciones. El Consejo Europeo, o sea, perdón, el Consejo de la Unión Europea, o llamado también Consejo de Ministros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Vamos a empezar con el Consejo de la Unión Europea. Se trata de un órgano con poder autónomo para tomar decisiones y voluntad distinta a la de sus integrantes, que son los representantes de los Estados miembros. Se trata también de un órgano político, el órgano político por excelencia, ya que decide a propuesta de la Comisión. Lo denominamos también, como hemos dicho antes, Consejo de Ministros. Las sedes que tiene, tiene varias sedes, la sede de Bruselas, durante los meses de abril, junio y octubre, la sede de Luxemburgo y, en circunstancias excepcionales y por decisión unánime, puede celebrarse la sesión en otro lugar. En cuanto a las reuniones, se reúnen mensualmente, normalmente el primer martes de cada mes. El presidente puede convocar las reuniones cuando lo estime procedente o ida la comisión y los otros miembros. En cuanto a sus decisiones, la van a tomar los ministros. Nos encontramos con tres sistemas de adopción de decisiones. Mayoría simple, que es la regla general, salvo disposiciones en contrario. La unanimidad, lo que se va a decir es sobre cuestiones de rango constitucional o cuasi-constitucional. Y, por último, la mayoría cualificada, que es la forma de decisión más importante del tratado y trata de conciliar el principio de igualdad jurídica de los Estados. ¿Qué quiere decir esto? Que se ponderan los votos de cada uno de los Estados miembros según criterios demográficos, económicos y políticos. En cuanto a la composición del Consejo, existe un representante por cada Estado miembro de rango ministerial. Puede comprometer al Gobierno del Estado miembro al que representa y ejercer el derecho a voto. Dentro del Consejo de Europa se distinguen distintas formaciones. Entre las que podemos destacar la de asuntos generales, la de asuntos exteriores, la de asuntos económicos y financieros y la de justicia y asuntos de interior. En cuanto a la organización interna, nos encontramos con una presidencia. El Consejo lo preside uno de los miembros cada seis meses. Es decir, esa presidencia es rotativa y el presidente es el que dirige las reuniones y las deliberaciones y, además, los trabajos del Consejo. Os he puesto ahí los diferentes países que van a ejercer la presidencia desde el año 2013 al 2020. Actualmente, como vemos aquí, el país miembro de la Unión Europea que va a ejercer o que está ejerciendo en estos momentos la presidencia del Consejo de Europa es Lituania. Como veis aquí, entre los meses de julio y diciembre 2013, es Lituania quien ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea. El próximo país que será el que ejerza la presidencia será Grecia desde los meses de enero a junio de 2014. Bien, seguimos. Otro de los órganos importantes del Consejo de la Unión Europea es la secretaría. La secretaría es el soporte permanente de la presidencia rotativa. Coordina administrativamente las tareas del Consejo y de sus grupos de trabajo. Además de la secretaría, nos encontramos con un comité de los representantes permanentes o llamado también Coreper. El Coreper está formado por los representantes permanentes de los Estados miembros, es decir, de sus embajadores. Y se encarga de preparar los trabajos del Consejo y ejecuta los mandatos que éste le haga. Otro de los órganos internos serían los grupos de trabajo, que están formados por expertos nacionales que preparan y estudian ciertas cuestiones. En cuanto a las competencias del Consejo, se va a encargar de aprobar la legislación de la Unión Europea. Comparte junto con el Consejo la decisión definitiva sobre la legislación de la Unión Europea propuesta por la Comisión. Además, otra de las funciones va a ser la de coordinar las diversas políticas económicas de los Estados miembros y aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea. Además, se va a encargar de firmar los acuerdos internacionales, de desarrollar las políticas de exterior y de defensa de la Unión Europea y, por último, coordinar la cooperación entre los tribunales y las policías de los Estados miembros. Bien, visto el Consejo, vamos a pasar ahora a otra de las instituciones que recoge el Tratado de Maastricht. Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de una institución independiente. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones son, en primer lugar, la de asegurar el respeto al derecho comunitario y la aplicación de los tratados de manera uniforme en todos los Estados miembros. Y, además, se encarga de desarrollar el derecho comunitario. Su sede se encuentra en Luxemburgo y se va a pronunciar sobre determinadas cuestiones. En primer lugar, sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, instituciones, personas físicas o jurídicas. Y, además, se va a pronunciar sobre la interpretación del derecho de la Unión Europea o la validez de los actos adoptados por las instituciones. Y, por último, de los demás casos que aparezcan previstos en los tratados. En cuanto a los procedimientos que va a resolver el Tribunal de Justicia, os voy a nombrar los procedimientos que suele resolver más habitualmente. Sería el recurso por incumplimiento, el recurso de anulación, el recurso de omisión, la acción de indemnización y la cuestión prejudicial. Esos serían los procedimientos que resuelve el Tribunal de Justicia. En cuanto a su composición, nos encontramos con un juez por cada Estado miembro que va a estar asistido por ocho abogados generales que deben ser independientes e imparciales. El mandato de estos jueces y de estos abogados va a ser de seis años, re-elegibles. Y se produce una renovación parcial de los miembros cada tres años. Además, son designados por los gobiernos de los Estados miembros. En cuanto a su funcionamiento, el Tribunal de Justicia va a poder funcionar en pleno, reunidos todos sus miembros, en una gran sala o en salas de cinco o tres jueces. Además, recordamos que como órgano agregado al Tribunal de Justicia, existe un tribunal general que es el que va a asistir a este Tribunal de Justicia para hacer frente al gran número de asuntos que se le planteen. Además, adjuntos a este Tribunal General se van a poder crear tribunales especializados. Estos tribunales especializados van a poder conocer en primera instancia determinadas categorías de recursos interpuestos en materias específicas. Visto el Tribunal de Justicia, pasamos a otra de las instituciones, el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el banco central de la moneda única europea. El euro fue creado en el año 1992 en virtud del Tratado de Maastricht. Este órgano es independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. Su sede se encuentra en Frankfurt y le corresponde en exclusiva la autorización de la emisión del euro. Junto con los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, cuya moneda es el euro, constituyen el eurosistema, el sistema europeo de bancos centrales. ¿Cuál es el objetivo de este eurosistema? El objetivo principal va a ser el de dirigir la política monetaria de la Unión y mantener la estabilidad de precios. El mandato de los miembros del Banco Central Europeo es de ocho años no renovables. Por último, veremos el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de la gestión económica de la Unión Europea. Su sede se encuentra en Luxemburgo. En cuanto a su composición, va a estar compuesto por un nacional de cada Estado miembro y nombrados por el Consejo, por mayoría cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo. Su mandato es de seis años renovables. Finalmente, vamos a ver cuáles son sus funciones. La primera de ellas será la de controlar los ingresos y los gastos de la comunidad. La segunda será controlar la ejecución del presupuesto. Y, por último, asesorar al Parlamento y al Consejo sobre el control político de los mismos. Por último, debemos saber que el Tribunal de Cuentas va a tener que elaborar, después de cada ejercicio, un informe anual y, además, va a poder presentar observaciones sobre cualquier cuestión en cualquier momento. Bueno, pues hasta aquí hemos visto las últimas instituciones de la Unión Europea que nos faltaban. Hemos visto las siete instituciones, entre la clase del otro día y la de hoy, las siete instituciones que se establecen en el Tratado de Maastricht. Bueno, espero que os haya quedado claro. No obstante, ya sabéis que si tenéis dudas acerca de lo que hemos explicado hoy, podéis dejarnos vuestras dudas en el chat que tenéis a vuestra disposición o a través del campus virtual. Por mi parte, nada más. Agradeceros a todos la asistencia a la clase y nos vemos en la próxima sesión. ¡Buenos días! ¡Buenos días!